Sí, así es. Nosotros ya hemos recorrido los departamentos de iglesia, de Taringá hasta Jachal. Hoy y mañana estamos aquí en Valle Fértil, en la vía cabecera del departamento. De manera conjunta, el gobierno de la provincia y el municipio ponen en marcha y fundamentalmente a disposición de los vecinos este operativo de abordaje social que tiene que ver que distintas áreas que pertenecen al Ministerio de Desarrollo Humano vengan a interactuar con la comunidad, a escuchar sus necesidades, sus inquietudes, el área de juventudes, con la beca de transporte, con la beca de conectividad, el área del adulto mayor, el área de la discapacidad, la dirección de cooperativas, la dirección de adicciones, la dirección de asistencia directa. Bueno, prácticamente un abordaje integral de todo lo que significan las distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Humano, aquí en el departamento de Valle Fértil. Bueno, cuando hablamos por ahí del Ministerio de Desarrollo Humano, es atender las necesidades y las vulnerabilidades sociales. ¿Qué diagnóstico hacen ustedes post pandemia, atendiendo que la cosa siempre fue muy complicada? Sí, por supuesto. Y además, en invierno, que en sectores productivos, en sectores donde el campo ejerce mucha influencia, ya sabemos que en invierno hay una mano de obra escasa, esto obviamente complica la situación. Pero bueno, estamos atentos a esto, hay un gran trabajo de las áreas sociales, en líneas generales de todos los municipios, en particular también lo es en el caso de Valle Fértil. Y nosotros, bueno, ya prácticamente comenzando en unos minutos más, a anotar a la gente para que sea parte del operativo, para poder derivar de las distintas áreas, donde hay una demanda importante también, es donde otorgamos, donde hay un gran trabajo de médicos, de oftalmólogos, que determinan los distintos problemas visuales de las personas, y a partir de allí se comienza el trámite de anteojos, que en aproximadamente un mes seguramente estaremos nuevamente, visitando este departamento y otorgando los anteojos a aquellas personas que ya lo solicitaron.